En el aeropuerto internacional de Toncontín, Melvin Paguada se encuentra en compañía de Claudio Sandoval, quien es director ejecutivo de Agra. Adelante Melvin. En el aeropuerto de Rosángela, queremos conocer, Don Claudio, cuál es la inversión que está haciendo en los pobres de este país la misión adventista de Honduras a través de ADRA. Bueno, muy buenas tardes. La inversión para este año se calcula en alrededor de 3 millones de dólares, como bien lo decía Melvin, para la población y las comunidades más necesitadas del país. En estos momentos, ¿dónde están trabajando con más ahínco dentro de varios lugares donde puede estar ADRA? Bueno, en este momento, el lugar donde se está trabajando con más fuerzas para la población hondureña es el departamento de Santa Bárbara, donde se tienen dos proyectos. Tenemos el proyecto de seguridad alimentaria financiado por el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID, que es un proyecto de alrededor de 14 o 15 millones de dólares por cinco años, que termina el año 2009. Y el proyecto que tenemos también con la cuenta del desafío del Milenium, que es un proyecto que comenzó en enero de este año y es por 18 meses y que abarca un monto total de 961 mil dólares también en el departamento de Santa Bárbara. ¿Por qué Santa Bárbara y no otras regiones? Hemos estado trabajando en Santa Bárbara ya desde el año 2004, porque se ha visto la necesidad en ese departamento, en muchos indicadores de pobreza que se han levantado, que es una de las zonas que necesita más el apoyo de la cooperación internacional. Por lo cual, ADRA ha estado trabajando ahí con mucho esfuerzo, con mucho ahínco y no solo nos hemos quedado con ese proyecto primero de seguridad alimentaria, sino hemos seguido con este proyecto de la cuenta del Milenium, llevando nuevas esperanzas a más gente. Y aparte de eso, hemos tenido también con la cooperación de nuestra casa matriz y de ADRA de otros países, pequeños proyectos que vienen a complementar lo que los proyectos grandes no han contemplado para seguir beneficiando a las personas en ese departamento. La contribución de esta ONG en Amarateca, ¿de cuánto ha sido? El proyecto que se realizó en la construcción de casas después del huracán Mitch, bordea el millón y medio de dólares americanos, que fue para construcción de 418 casas, más un centro comunitario, una clínica, una escuela y otra infraestructura que está ayudando a desarrollar esa zona. Al concluir Santa Bárbara, ¿qué usa a otra zona del país, Bando Claudio? Bueno, siempre se están haciendo análisis de las necesidades en diferentes zonas. También tenemos contemplado un proyecto en el corredor turístico de Valle de Ángeles, que comprende desde Tegucigalpa hasta mismo Valle de Ángeles, para hacer un proyecto de microcrédito, un proyecto para ayudar a las mujeres cabeza de hogar que están trabajando con esquioscos donde venden alimentos típicos como elote o también están vendiendo artesanía de una manera muy precaria. El proyecto contempla ayudarles a posicionarse mejor y para llevar mejor, dar un atractivo turístico más grande a la zona para que la gente que visite esos lugares pueda realmente disfrutar de lo que es la hospitalidad del pueblo hondureño. Gracias, licenciado Claudio Sandoval, el director ejecutivo de ADRA en Honduras para hoy mismo. Rosángela, regreso con usted al estudio. Gracias, Melvin. Después de este contacto desde el Aeropuerto Internacional de Toncontin, hacemos una pausa comercial. Ya volvemos.